Este corito es para alabar a Dios Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está disumbrando en la casa de Dios Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está disumbrando en la casa de Dios Este corito es para alabarte, para alabar a Dios Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo Este corito es para alabar a Dios Este corito es para alabar a Dios Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo Y yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está disumbrando en la casa de Dios Ahora decimos Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apoderate en el cielo Ven, 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 ven Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo gris, apodérate, apodérate, apodérate de todo gris, una vez más que se escuche. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí, ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo gris, apodérate, apodérate, apodérate de todo gris, 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 apodérate de todo Seguimos el camino angosto, una vez más, vamos escalando pentaños, vamos llevando la cruz, sigo el camino angosto, con Cristo es mucho mejor, ahí viene la recompensa. Un poquito más hermano, ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, por eso quiero estar, ahí viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar. Y a veces, a veces yo me siento débil y no puedo escalar, levanto mis manos al cielo y fuerza a Cristo me va. Y ya no puedo escalar, levanto mis manos al cielo y fuerza a Cristo me va. Y ahí viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar. Una vez más. Ahí viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar. Si tú supieras el poder que hay en la alabanza. Sube, sube, sube El fuego cae El fuego cae Si tú supieras el poder Que hay en la alabanza Si tú supieras el poder Que hay en la alabanza La alabanza sube El fuego cae Si el fuego cae El fuego cae Si tú supieras el poder Que hay en la alabanza Si tú supieras el poder Que hay en la alabanza La alabanza sube Sube, sube La alabanza sube Sube, sube El alabanza es fuego Es dinamita El alabanza es fuego Es dinamita El alabanza es fuego es dinamita, no, avanza el fuego, es dinamita, y el fuego cae, 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 cae Si tú supieras el poder, yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón. Y que una nube del cielo se está dislumbrando en la casa de Dios. Una vez más, yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón.